Amigos, muy buenos días, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurel Enlazada y como siempre, es un placer para mí poder entrar a sus hogares con toda la información. Vamos a comenzar rápidamente con la imagen que nos envía Satélite. En esta ocasión, el frente frío número 33 ha dejado de afectar al territorio nacional, pero se aproxima un nuevo frente frío, el cual estará ingresando sobre los estados fronterizos, generando potencial de vientos y rachas superiores a los 60 kilómetros por hora. Por otra parte, dos canales de baja presión continúan desplazándose sobre el litoral del Golfo de México, generando potencial de lluvia sobre Coahuila, Nuevo León, el Estado de México, Zacatecas y parte de la Mesa Central. Pasemos ahora a dar un breve recorrido por toda la República Mexicana para conocer las temperaturas actuales. Guadalajara-Jalisco reporta 12 grados centígrados, una mañana fría para Durango de 7 grados, Chihuahua reporta un cielo parcialmente despejado, El Rosario-Baja California un cielo totalmente soleado con 15 grados centígrados, Monterrey-Noboleón registra 19 grados, El termómetro para la Ciudad de México es de 11 grados centígrados, acompañado de un cielo parcialmente despejado, y sobre Oaxaca y Mérida predominan condiciones de cielo mayormente despejadas. Sobre Sinaloa, los valores de temperatura esta mañana están variando desde los 15 grados centígrados, sobre Guasave y Huamuchil hasta alcanzar los 20 para la Perla del Pacífico. Mazatlán este próximo sábado, domingo, lunes y martes, estará registrando condiciones de cielo parcialmente despejadas, hasta el próximo miércoles podremos disfrutar de una tarde totalmente soleada. En nuestra capital, 18 grados centígrados en estos momentos, el día de mañana amanecemos con 14 grados, y en el transcurso de la tarde alcanzaremos una temperatura máxima de 34 grados a la sombra, la sensación térmica estará alcanzando los 37 grados centígrados. En Huamuchil los valores de temperatura durante los próximos 5 días van a estar variando desde los 13 grados centígrados hasta alcanzar temperaturas máximas de 34 grados a la sombra, y la sensación térmica estará llegando a los 36 grados centígrados. Ya sobre Guasave se registran mínimas de 11, máximas de 33, sensación térmica que llegará a los 36 grados centígrados también, y las condiciones de cielo van a continuar cambiando de parcialmente despejadas a mayormente soleadas. Mismas condiciones de cielo que prevalecen sobre el sector de los mochis, acompañado de temperaturas que van a estar variando desde los 13 hasta los 32 grados centígrados. Pasamos ahora a conocer la fase lunar durante los próximos días, la cual se mantiene como luna nueva, salida de la luna 13.50, puesta de la luna 3.29, salida del sol 6.27 y la puesta del sol a las 18.15 minutos. Antes de despedirme les recuerdo, ya pueden visitar nuestra página web www.tvpacifico.mx. Esto fue todo por mi parte, que tenga un excelente día.